Bueno, lo dije, pero no te decía que no a ti. Era... quiero decir que... sí, me encantaría bailar contigo. ¿Alguien ha visto a Sunset Shimmer? ¡Tal vez se avergonzó de venir! ¡Debes saber que arrasaste en la votación! ¡Tal vez! Primero quiero decirles que todo quedó hermoso esta noche. Hicieron un gran trabajo arreglando las cosas después del desafortunado incidente que hubo. Y ahora, sin más preámbulo, quiero anunciar a la ganadora de la corona del baile de otoño de este año. La princesa del baile de otoño de este año es... ¡Esto es increíble! ¡Twilight Sparkle! Felicidades, Twilight. ¡Flight! ¡Apsilio! ¿Spike? ¡Tienen a Spike! ¡No te acerques! ¡Twilight! ¡No le hagas daño! ¡Ay, nunca haría algo así! No soy un monstruo, Twilight. Libérenlo. Tú no perteneces aquí. Dame la corona y podrás volver a Ecuestria esta noche. O quédatela y jamás irás a casa. ¡Ah! Tic-tac, Twilight. No tenemos toda la noche. El portal se cerrará solo en menos de una hora. Bien. ¿Cuál es tu respuesta? ¡No! ¿Qué? ¡Ecuestria! ¡Tus amigas! ¡Las perderás para siempre! ¿Qué? ¿No ves lo que le puedo hacer al portal? Sí. Pero también vi lo que eres capaz de hacer aquí aún sin magia. Ecuestria tendrá forma de sobrevivir sin mi elemento de la armonía. Este lugar no lo hará si permito que caiga en tus manos. Así que adelante. Destruye el portal. ¡Nunca vas a tener esta corona! Bien. Tú ganas. ¡En serio! ¡Eres asombrosa! No puedo creer lo que ibas a hacer por nosotras. Con razón. Eres una princesa de verdad. ¡Uy! ¡Ah, sí! ¡Ella es realmente especial! ¡Atrápenlo tonto! ¡Spike! ¡Spike! ¡Flootershike! ¡Flootershike! ¡Yo la tomaré! ¡Al fin! ¡Más poder del que pude haber imaginado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!